¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta. Yo soy Andraxus y continuando con las guías del evento de NeroFest, pasamos a la cuarta misión de exhibición llamada Demonic Dragon Ascension, donde nos vamos a enfrentar a Siegfried. Pero no es un Siegfried cualquiera, de hecho es Siegfried con 51.000 de vida, muy reducido a comparación de las otras misiones a las cuales nos hemos enfrentado hasta ahora. Pero, y aquí empieza lo bueno, Siegfried tiene un buff permanente y que no se puede remover de 200% de Defense Up y además cuenta con un 90% de reducción de daño. ¿Qué significa esto? Que primero tenemos que bypasear la defensa que tiene Siegfried antes de siquiera poder hacerle daño. Y aún cuando logremos hacerle daño, ese daño se va a haber reducido en 90%. Es por eso que tiene tan poca vida, porque realmente vamos a hacerle muy poco daño. Y es más, en algunos casos vamos a hacer cero de daño, entonces tenemos que ver exactamente cómo vamos a enfrentar a este guerrero. Además tiene una habilidad pasiva que cuenta como un demérito para Siegfried, que cada vez que alguno de nuestros Servants le haga daño, vamos a obtener más carga de Noble Phantasm cuando le hacemos daño. O cuando simplemente lo atacamos. Esto es para equiparar el tema de que quizás tengamos que derrotarlo usando los Noble Phantasm de nuestros Servants. Además, cuando entremos en batalla contra Siegfried, va a tener su Noble Phantasm encargado al 100%, listo para ser disparado en su turno. Así que prepárense para charmearlo, para estunearlo, para quitarle una barra de Noble Phantasm, lo que necesiten. Entonces, ¿qué cosas sí funcionan? También, daño de debuffs como Curse, Poison, Burn, ese tipo de cosas. Y sobre todo, skills y Noble Phantasm que ignoren defensa. Su defensa puede ser ignorada hasta un 100%. Es decir, si tenemos el Noble Phantasm de un Servant que hace 50.000 de daño y que ignora defensa, va a ignorar 100% de su defensa y no 200%. Solamente vamos a poder hacer la mitad de daño, que sería 25.000 de daño. Y ese 25.000 de daño va a verse reducido en 90%. Es decir, vamos a terminar haciendo 2.500 de daño, más o menos. Así que, cuidado con eso. Además, teniendo en cuenta que Siegfried también puede cargar a su Noble Phantasm con un skill y curarse y removerse de debuffs. Así que, a menos que tratemos de one-shotearlo, va a ser una pelea bastante, bastante larga. Y aún así no se puede one-shotear. Dentro de la estrategia, de todas maneras, hay que tener un Servant definitivamente con skills o Noble Phantasm. Que ignoren defensa. La opción más adecuada para esto es Emilia Archer. Justamente por ventaja de clase, porque su Noble Phantasma ignora defensa. Y es AOE, hace años a todos los enemigos. Así que puede reducir también a los dragones que vienen con Siegfried, que también son bastante peligrosos. Además, cuenta con univate y reducción de daño. Es la mejor opción. Si no, Kintoki Berserker también puede, en teoría, y bien bufeado, one-shotear a Siegfried con su Noble Phantasm porque también ignora defensa. Lubu es la versión 3 estrellas de Kintoki, si quieren verlo así. E incluso puede hacer más daño que Kintoki en NP5 que Kintoki en NP1. Y finalmente, Shiki Assassin no es la mejor opción, pero tiene un Noble Phantasma que también ignora defensa. Así que va a poder hacerle daño constante a Siegfried. Además, con un Team Arts puede, digamos, de alguna manera tratar de spamear su Noble Phantasm. Los supports recomendados, sin más que pensarlo, obviamente, es Waver. No hay mejor support para cualquiera de los Servants atacantes que acabamos de mencionar. Elizabeth Battery puede dar bastante support con su boost de ataque y con su debuff a la defensa que tiene como skill, justamente para Siegfried, para reducir ese 200% de defensa que tiene. Pero es recomendable tenerlo en la parte de atrás justamente porque es Lancer, entonces no tiene la ventaja de clase. Al contrario. Y finalmente, una buena recomendación de support es Shuten Doji. Porque no solamente puede brindar buffs de ataques y tiene Charm y puede quitar defensa. Sino que su Noble Phantasma también puede poner una gran cantidad de debuffos sobre Siegfried que pueden aliviar un poco más el tema de esta pelea. Y esa es básicamente la misión 4 de exhibición de Nerofest. Si tienen alguna duda, consulta, sugerencia, me la pueden dejar en la descripción de comentarios, en el Discord o en las redes sociales. Todos los links están en la descripción. Y si les sirvió el video, si les gustó no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y darle a la campanita para que sepan cuando es un nuevo video de Face Grand Order. Mucha suerte a todos chicos, este quest he visto que es muy fácil para algunos, muy difícil para otros, así que espero que con esta información pueda ayudarlos un poquito. Cuídense mucho, un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Nos vemos.